Vos me vas a dar una entrevista Mira, toma los dos veces Una vez así, otra vez Esto es realmente maravilloso Una villa toda de navidad Una colección que cuesta como 70 mil dólares Que Conchita fue comprando a lo largo de su vida Hace años que lo hace Y en realidad tiene acá como un tesoro Prácticamente, miren el tren como en el Disney Este año agregó Frozen Es como que cada año le va agregando Le va poniendo algo nuevo Tarda una semana en poder armarlo Y más en desarmarlo Porque hay que guardarlo con mucho cuidado ¡Gracias! 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 Este es el centro de esquí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Llegamos a New York, New York, todo nevado con el Empire State, miren lo que es esto. La fábrica de chocolates. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, definitivamente una de las cosas más hermosas que vi en mi vida, una colección fascinante, el trabajo que tiene es increíble, así que mi admiración para toda la gente que se dedica a hacer esto, y aquí los dejo para que sigan disfrutando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!